Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Retomaron nuevamente actividades educativas en promoción de los derechos humanos, esto regresando de la pandemia. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, se refirió al respecto. Sí, estamos muy satisfechos con los programas educativos que se retomaron pospandemia, dentro de ellos abuelos y abuelas por siempre, que lo desarrollamos en establecimientos de preprimaria, muy importante, también la elección de joven, de niño, debo decir, procurador, que se realice en el sistema educativo de nivel primario, han sido eventos que dentro del sistema educativo han formado, han desarrollado capacidades de los niños y niñas que han participado en estos eventos. El programa de abuelos y abuelas por siempre es un programa dirigido a personas mayores, donde en los centros educativos hay un encuentro intergeneracional entre niños y abuelos, que muchas veces forman valores, forman principios y que están frecuentemente en la educación y formación de los valores y principios dentro del seno de la familia, como también los diferentes diplomados que nosotros estamos desarrollando las actividades educativas, académicas, en formación de derechos humanos. Esperamos que en 2024 también podamos seguir concretando actividades dentro del sistema educativo, pero también dentro del sistema de salud, como de vital importancia, también llegar a las comunidades, a las mujeres, de las áreas rurales, a los jóvenes y niños que por algún motivo no tienen la oportunidad de estar dentro del sistema educativo.